Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido Cuando un amigo se lleve a mi lugar No sé mi amor, yo le digo Cuando mi voz, cabalgando su vestido, empiezan a hablar, porque se llena de espíritu. Cuando mi voz, cabalgando su vestido, empiezan a hablar, porque se llena de espíritu. Cuando mi voz, cabalgando su vestido, empiezan a hablar, porque se llena de espíritu. Cuando mi voz, cabalgando su vestido, empiezan a hablar, porque se llena de espíritu. Cuando mi voz, cabalgando su vestido, empiezan a hablar. Cuando mi voz, cabalgando su vestido, empiezan a hablar, porque se llena de espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias!